Música Me la navego en todos lados, siempre con ojos tombados En la bola destacado, siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espanto bien curado No se metan con el diablo, que pueden salir quemados Siempre pensando positivo, llevo y todo lo negativo Yo se muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones, nunca se metan conmigo Si tienen algún problema, con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera Los enfermes en la tierra, somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y en ese estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona mis jefecitos, por ser un dolor de muelas Mala experiencia se ha pasado, pero nunca la he sacado Recuerdo cuando perreaba pa' levantar un centavo Pero hoy me he superado, pues bien duro he trabajado Nunca me di por vencido hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero, pero no ando de elevado Hoy sé quien está conmigo y quien es el convenenciero Te sobran las amistades cuando saben que hay dinero Y te lloverán mujeres, todas te dicen te quiero Pero cuando tienes nada la gente trata culero Por eso camino solo Soy el vago del vecindario que todos dieron pa' abajo El que vestía prendas osadas y trataron del carajo Del que todos se burlaron y mil puertas de cerrar Al que todos humillaron y hasta el agua de negar Hoy las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado 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 Gracias.